¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Little Nice Mars. ¡Me cago! A ver, en el último capítulo nuestra pequeña SIG se fue... Fue la puta de me. A ver ahora. Dale, dale calor, dale calor. Creo que esto ya lo hicimos, pero como me suicidé... Vale, estábamos en el mismo sitio. Me suicidé aquí, Adrede. Porque se terminó el... el... el capítulo. ¿Vale? 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 Señorita SIG. ¡Ole tú ahí! ¿Esto qué? Vale, por aquí no. Y hay que subir... ¡Epa! ¡Esa es la puta ama, SIG! ¡Esa es la puta ama con tu chubascas que no todo mono! ¡Vamos a iros de amor! Vale, a ver. Vale, hay que esperar que venga hasta aquí para saltar hasta allí. Tienes que darle ahí... ¡Opa! ¿Vale? Por ahí nada. Habrá que subir por las... Esto es. Me encanta como se veían hasta los pasitos. Hasta los pasitos. Vale, ahora hasta ahí. Pero yo voy a seguir subiendo. A ver qué hay arriba del todo. Mira, hace el intento de subir más y no puede. Vale, hay que bajar. Hay que bajar y darle... ¡Opa! ¿Y por esta escalera qué? ¿Qué pasa si subo en esta escalera que no va a ningún lado? Pues eso, pues nada. ¿Qué va a pasar? ¡Por nada! Una escalera que está en la pared... ¡Por nada! ¡Qué tontería! Vale, aquí veo dos interruptores. Dos interruptos. Tres. ¡Salta! ¡Salta! Vale, esto es para subir eso. ¿Por qué se ha encendido eso? No, tira para el otro lado. Ahí. Ven hacia aquí. Vale. Ya creo que sé lo que hay que hacer. Hay que acercarlo hasta aquí. Vale. Y ahora, dale al otro lado e ir corriendo. ¡No! ¡Hasta luego! ¿Pero por qué empiezo aquí y no en el farol de arriba? Todo lo entiendo. Todo lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos aquí y no en el farol de arriba? Bueno, que tampoco es mucho trayecto. Pero me gustaría salir arriba. No aquí. Vale. Ya veis que es un plis. Pero si tenemos que encendido aquí un farol. ¿Por qué? No sé. Voy a volverlo a hacer así a ver. Vale. Sube. 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 Vale. Yo creo que a lo mejor. Yo creo que a lo mejor. A lo mejor. Digo a lo mejor. Si yo lo tiro hacia atrás. Y ahora hacia adelante. A tope, ¿eh? Uf. Uf. Esto hay unos saltos súper random, ¿eh? Vale. A ver. La movida está aquí abajo. Abajo. Hay una puerta con... Con... Ya lo diré. Bueno, pero no es que no se puede bajar rápido. Yo voy a decir. Abajo, antes de subir... Hay una puerta donde... Ah, sí. ¿Se podrá subir así o no? No. ¿Dónde lleva electricidad? A lo mejor con esto... Vale. Y si yo quiero sacar todo esto, ¿qué? Vale. Esta no se puede. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Esta? ¿Esta sí? Vale. 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 Tú pasa. Tú pasa. Tú pasa. Yo creo que podríamos haber bajado a la otra y en la otra a ver algo. Eh, oigo un enanito. Ah, mira. Está encerrado. Hola. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Hasta aquí. ¿Lo ves? Es que esto me indica... Esto me indica... Puedo ser yo, eh. Pero yo lo voy a comprobar, tíos. Si nos empezamos otra vez. O sea... Pero yo creo... Claro, pero es que no se puede bajar. Es que no se puede bajar. Bueno, pues no se podrá. Vale, nada. No he dicho nada. Porque es que no se puede bajar. Vale, pues... Prosigamos. ¿Pasa? ¿Eh? No. A ver. Siguiente cuestión. No te caigas, loca. No te caigas, loca. ¿Vale? ¿Peso lo mismo que eso? ¿De verdad? Bueno, ahora caerá, ¿no? A tope. Vale. ¿Por aquí qué? Vale, está eso y... ¿Y por ahí no puedo? No, no puedo. Vale. Porque esto no lo puedo mover, ¿no? No, no se puede mover. ¿Y esto se puede abrir? No. Vale. Prosigamos. Bueno, ya empezaron aquí... Los mocos estos. ¡Corre, Six! ¡Pero quién asaltamos antes! Ah, vale. Esto es donde estábamos antes. Vale. Por aquí es por donde decía yo. No sabía que había que venir hasta aquí. ¿Vale? Vale, ahí arriba no hay nada. No se puede subir. Otro... No, 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 Mierda Mierda, mierda, mierda Ay, no hemos guardado ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, está aquí pero estoy mirando yo, que si me voy hasta allí, que? me voy por detrás, no? aquí salvajemente y no me ve te he hecho un guerrec vale six, no? vale bueno, y ahora que? cómo bajan? no 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 guau 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 Flipas Ya no hay retorno, eh, tíos Hola, pequeñines Vale, parece que pasamos de fase o algo No lo sé A ver, ¿qué nos espera? Vale, men, carga ya Ahora Bueno, pues esto es a modo como de otra fase Vale, pues para arriba Para arriba Para arriba ¿Cómo si no hubiera un mañana? Vale, ahí hay una puerta Pero se puede seguir más para arriba Pregunto Hola Vale Vale No puedo pasar, tú O sea, no hay nada para poder pasar No sé No lo veo yo por lo menos Vale ¿Aquí qué tengo que hacer? Pues no tengo ni puta idea Supongo que si hay una silla Hombre, ahí hay un Un Ya lo diré Un candelabro para tal ¿Vale? Ahí hay una repisa Pero no hay nada arriba Ahí también Ah, vale Con esto se abre eso Pues con la silla Locos Con la silla Vale, sí Escógela Que estás tan fuerte Tan fuerte, tan fuerte No cierres Ábrela Ábrela Me flipa como lo hace Vale ¿Y esto qué? Aquí hay otra silla Por lo tanto Mira, ahí hay un enanito Y se va Vale Pues esto es un botón Sin más Vamos a ver Qué pinta esto Buah Los niños durmiendo Ahí hay cámaras Todos los pequeñajos Ahí metidos En algún lado Raro Random No sé ¿Qué coño es eso, tío? ¿Una cocina? Unas escaleras Pero eso pasa Una casa ¿No? Y Y Y Y Flipas Cristal roto Y una tía Y cantando Y ya está Si yo aprieto otra vez ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo de antes? Ah, no Un cristal Ahí Vale Pues así se queda Y esto ¿Esto para qué se supone Que es esta silla? Vale Esta silla No tiene sentido Aquí Por lo menos Que yo os vea Que a lo mejor me dicen Oh, que esa silla Sirve para hacer malabares Con Pues no lo sé Pues no lo sé Vale Nosotros nos vamos Un libro ¿Se puede coger el libro? No El libro No se puede coger Vale Continuemos Para arriba Con nuestro colega El gnomo Dole 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 Madre mía Qué piernas vas a hacer Vas a hacer Unas piernacas Que flipas No tengo yo Muy claro Esto ¿Para qué? Si hago así ¿Lo abro? No Hace pesas Simplemente ¿Y si le tiro Si le tiro un bote? Vale Por ahí No se puede subir A ningún lado Voy a ver Si se puede Voy a intentar Volver a saltar A ver si se puede Hacer Algo Pero no Vale Para arriba Que a lo mejor Sí Porque Muy raro Que esté su iluminado Ahí Muy raro Es todo muy raro Mira Esto es una especie Como de De cabaña Aquí Con chimeneas Y todo Pero el rollo es japonés ¿Sabéis? Lo que quiero decir ¿Por qué se ha movido Esta maleta? Hola Vale Hace falta Una llave Por lo que estoy Apreciando Viendo Sugiriendo Ah Toma por culo No puedes abrir Loca Coge de aquí Estira Estira Estos son Pasas Y son secretos Vale Ahí no puedo llegar Evidentemente Así que Maletita Vente conmigo Maletita Vente conmigo A tu vera A tu vera No sé He oído cosas muy extrañas Vale Eso lleva ahí Lleva ahí movidas Como para Mira Está la llave Allí en la derecha No, no, no ¿Dónde vas? Loca Menos mal que has caído En blando Vale Sube Tú sube 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 Sin miedo Vale Déjate caer ahí Déjate caer ahí Mira el pavo este El cristal Flipas Vale Ya tenemos la llave Vaya opción Te has clavado Señorita Six Corre Pero quiero investigar eso ¿Eh? Vale Hay que tirar la llave Como mola Tías Vale Pero quiero volver a ir ahí ¿Eh? Porque demasiada Demasiado rollo Veo yo ahí Como para que solo sea esto Es que demasiada movida Hay aquí No sé si me explico A que a lo mejor Si solo es esto Pero Pero quiero creer Que no Vale Pues no No se puede No se puede Ah mira Una matrizca Ya sabía yo Que algo más Tenía que haber Cogemos un Madre mía Six Estás to borracha Estás to loca Que me cago en todo Chicos de fruta Vale Ya está Ya me he quedado Ya me he quedado a gusto Vale vámonos Vaya destroza Te he hecho aquí Cuando vengas A recoger Vale Empuja 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 con Todo ¿Esto qué es? Ah vale Eso se servirá para ahí Vale Me parece correctísimo Pero como Que putos amos somos Que putos amos somos ¿No? No se si esto es Nosotros estamos En un ascensor Vale Vale Me parece correctísimo Vale Tengo que coger El bicho este De nuevo otra vez Vale Vale Y tirarlo ahí Es difícil Es difícil de tirar Me refiero Alto Cállate ya En serio no puedo Ahí Vale Vale Y lo vamos a dejar Por aquí Chicos Porque esto Supuestamente Estará guardando Vale Y aquí Lo dejaremos Así que Nada chavales Dale un like Si te ha gustado Y si no te ha gustado Dale otro like Y compártelo con el like Que te haya caído mal Vale Yo esto Lo voy a dejar Por aquí Vale Mira Antes de que se ponga Enferma Lo dejamos por aquí Así que Toma por